En los últimos años y gracias al programa de Placa Huella propuesto por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, varias comunidades rurales de Granada han ido mejorando su calidad de vida, pues uno de los mayores reclamos de los campesinos a los gobiernos de turno son las vías en buen estado. Actualmente, la Administración Municipal viene ejecutando la parte final del proyecto que contempla la construcción de 2.5 kilómetros de Placa Huella, distribuidos en varias veredas, todo esto en cofinanciación con la Gobernación de Antioquia. En el momento estamos dándole pues término, como decía al principio, a los 2.5 kilómetros que es el último proyecto que estamos desarrollando. Estos 2.5 kilómetros están representados en las veredas del Edén, en el Edén estamos haciendo 750 metros, en Las Vegas estamos haciendo mil metros, en Reyes Jardín 750, así de esa manera estamos reuniendo 2.500 metros. En este 2019, con un importante esfuerzo económico, la Administración Municipal tiene un proyecto ambicioso y es el de construir 13 kilómetros más, es decir, que pretende alcanzar y de ser posible superar los 20 kilómetros de vías terciarias intervenidas. Cada kilómetro de Placa Huella lo tenemos cuantificado en 600, 640 millones de pesos por kilómetro, entonces si hacemos el ejercicio estaríamos hablando de más de 10 mil millones de pesos. El gobernador nos está apoyando con 400 millones por kilómetro, de ahí que el municipio tiene que hacer el esfuerzo de los 240 restantes para poder cofinanciar y darle el desarrollo al municipio. Estos nuevos kilómetros de Placa Huella impactarán significativamente a Santa Ana, pues un kilometraje importante se construirá entre la vereda La Quiebra y el Corregimiento, y entre Santa Ana y Galilea. Tenemos toda lo que es la parte de zona fría, todas las veredas, en ese sector vamos a intervenir en 1.700, 2.050 metros que tenemos entre las veredas vinitas, Baitos y San Matías, La Milagrosa, y vamos a intervenir también por la parte de Santa Ana, desde La Quiebra hacia Santa Ana 3 kilómetros, en la parte de abajo del cementerio hacia arriba otros 900 metros, y por la salida a Galilea hacia, desde Santa Ana hacia Galilea también vamos a intervenir 1 kilómetro. En el sector de Libertador también tenemos proyectado hacer una adición o complementar un poco esa longitud de ese sector de los rieles, en el sector que llamamos Cajón, en esa parte pues vamos a ampliar un poco más la longitud de este y a mejorar también el estado de lo que hay. Así también vamos a estar en las veredas de Quebradonas, Quebradona arriba y Quebradona abajo, vamos a estar en el Chuscal, en la Aurora, en Reyes vamos a adicionar un poco más, en el Jardín igualmente, y así sucesivamente pues tenemos de esta manera 13 kilómetros para intervenir como lo decía en el principio. Con estas intervenciones, además de las comunidades, se verán beneficiadas las futuras administraciones, pues serán varios kilómetros menos los que tendrán a cargo para el mantenimiento de los 145 totales con que cuenta Granada.